Hola, buenos días. Vamos a proceder a facilitar la lista de convocados para los dos próximos partidos de la selección, que jugaremos en Londres contra Colombia y en Madrid contra Brasil. En este último partido nos uniremos en la lucha contra el racismo. Por eso, facilitaremos la lista de una manera un poco especial. Serán personas de diferentes nacionalidades quienes se encarguen de dar los nombres de cada uno de los jugadores. Queremos que el fútbol sea unión y dejar claro que jugamos todos con una misma piel. Empezamos por los porteros. Unai Simón David Raya Remido Continuamos con los defensas. Carvajal Jesús Navas Pedro Porro Lapol Lennon Mar Vivian Pautuasi Gaya Grimando Seguimos con los centrocampistas. Rodrigo Hernández Sobimendi Mikel Marino Fabián Alex Maena Sarcet Terminamos con los delanteros. Morata Nico Williams Lanil Yamal Dani Olmo Marcelo Gerard Moreno Ollartaba Pablo Sarabia Son dos partidos muy importantes de cara a la preparación de la próxima Eurocopa que se celebrará en junio en Alemania. Así que esperamos contar con todo vuestro apoyo, tanto en Londres como en Madrid. Muchas gracias. 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 Gracias.